voy a empezar mis presentaciones así ahora hasta que se revienta el doy a un dólar muy buenas a todos y a todas se me fue un gallo a la pero ustedes saben que yo aguento en vivo y no voy a grabar otra vez de nuevo eso es mentira bueno nada con esto que no genera ingresos por internet actualización del rollo del coin para que no piense que a ustedes que le está pasando que es un bo que se le trancó no si es verdad rollo ahora está poniendo un cacha para comenzar cada juegos que heladilla pero hay que hacer porque tanto tanto truco hasta yo paso un truco por aquí usted lo sabe muy bien el cacha es un poquito engorroso pero no es tan difícil hacer pero nos va a quitar tiempo de juego también resolvemos el cacha aquí podemos de tal huequito y ya eso todo ya con esto podemos jugar normalmente así que por ahora es la única actualización que veo del rollo del coin no veo nada nuevo todo sigue funcionando igual ya llevo 292 doy ya casi llevo el mínimo de cobro y así que tiene esta actualización no piense que ustedes es una actualización de rollo del coin que ni siquiera la han tirado por las redes sociales hasta donde yo sé no le he visto en ningún lado pero bueno no voy a alargar más el vídeo nos vemos en un próximo vídeo ahorita que viene después de este de un nuevo hydro para ganar 50 dólares gratis bye